alíneas desde el lado izquierdo la calle de boxes está cerrada yo calculo de momento pondré para 25 25 litros y al lío rectificó es un aventador rúster pero lo que queremos por favor, no toques, no toques ¿qué si quiero que te toques? gracias buena suerte mantengan calma, primer lap, por favor buena suerte a todos y estén seguros, por favor recuerden, el ganador va a ser el primer bueno chicos, vamos a tomar Tizio en turn 1 bueno, esto se pone interesante solo para jugar 20 vamos para allá 30 vueltas por delante, 45 minutos de carrera nosotros solo queremos acabar carreras sin incidentes a ver si esta vez lo conseguimos lo importante es el safety lo importante es llegar a categoría A para poder participar en cualquier tipo de evento y luego a partir de ahí pues ya te centras en mejorar tu ritmo y coger el ratín pues yo no puedo hacer nada Nitro como mucho, ya me ha dicho que estás enfermo ahí viene el verde, mantente concentrado el pescar salió, prepárate bandera verde, bandera verde bandera verde bandera verde lado izquierdo despejado a la izquierda lado derecho mantente ahí, despejado lado izquierdo, despejado a la izquierda lado derecho mantente ahí, despejado lado derecho lado derecho lado derecho es un dejo entran este día en el mercado que se encuentra en los dos con la derecha es un dejo ojo con el agua la mierda neumático frío tenía miedo de que el ton que un ese me diera por eso me pasan la frenada tienes un coche lento a la derecha tienen que entrar en calor los neumáticos el fin el ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Menos mal que ha tenido cabeza ese! ¡Se ha fijado en el Relatif y ha frenado! ¡Suscríbete al canal! 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 Haha, what a churi Hey, one lane check Passa a la derecha, passa a la derecha Coche a tu izquierda Despejado Wow Trazer Un salto Tend за 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 6 Ahí está la diferencia entre uno que quiere ganar la carrera a toda poco costa y otro que simplemente quiere acabar carreras. El P2 que se ha dejado pasar, que casi se mata, ese quiere acabar carrera. Depende de qué piano se van a echarle. No se ha dejado de ir a la carrera. No se ha dejado de ir a la carrera. No se ha dejado de ir a la carrera. ¡Gracias! 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 Yo lo que quiero es meter distancia con el de detrás. Tienes un coche lento a la derecha. Tienes un coche lento adelante. Tienes un coche a tu izquierda. Tienes un coche a tu izquierda. Tienes un coche a tu izquierda. ¡Gracias! Hey, ¿qué haces conmigo? Tienes un coche a tu izquierda. Tienes un coche a tu izquierdas. Sto abril duro der ? Tienes tu bolsillo en la derecha, tienes tu bolsillo en la derecha. Arte intercorte. Dice, puedes decir exasecas varón. ¡Ventana de parada! ¡Vale! ¡Que baje! ¡Que baje! ¡Que baje! ¡Que baje! ¡Cache a la derecha! ¡Despejado a la derecha! ¡Cache a la derecha! ¡Buena Pauer, todo concentrado! ¡Suscríbete! 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 ¡Oye, a la derecha! ¡Suscríbete! ¡Buah, la que salió detrás! ¡La que salió detrás! ¡La que me he librado, papá! ¡De la que me he librado! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Señor de la derecha! ¡No! ¡Arc ViverCore! Grito Si estoy fuera allí, T-Sport pasa a esa aliada y te sanciona a ti por pasar por allí ¿Seguro? octavos if you can't drive an L&D then go and f**king fortnite or f**king s**t what the f**king hell the f**king fortnite are in front of the 7th and 6th, they can be killed at any moment good it's not a few more ¿Por qué no te callas? Estaba a punto de decirle Please shut up ¿Sabes? Porque ya, tío Pasa a la izquierda Pasa a la izquierda Gracias, Mike Pasa a la izquierda 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 Tienes un coche lento a la izquierda Dios Tienes un coche lento a la izquierda Pasa a la derecha No lo sabía Algo iba a pasar ahí Creo que ahora debería de estar sexto Gracias No, séptimo Gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Repostar el manual 22,0 litros, sugerido 21,3 litros. 3,2,1... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Coño a la derecha Despejado a la derecha What are you doing, Nicolás? No tienes espacio para pasar, campeón Estás muy lejos todavía, eh ¿En serio? Despejado a la derecha Y encima, jazas, pruebas mal y me jazas de la pista Incavil Habérmelo facilitado antes, cuando he llegado No habías llegado, estabas muy lejos todavía Te lo repito, que lo pinces con cayola Lo que tú quieras Alquitercord Dice Estás muy lejos, campeón, dice jajajaja Coronar Ducca, estúpido, estúpido, Ducca No, la verdad es que no No, la verdad es que no No, no hay LMP1 aquí Son los GTE y los LMP2 El que viene por detrás es el primero Y vueltas para el primero Lado derecho Despejado a la derecha Coche a la derecha Despejado El primero de mi categoría Me dicen que cortaste camino Tienes que desacelerar y regresar el tiempo ganado Alá, solucionado Tienes un coche lento a la derecha 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 ¿Tienes un coche lento a la derecha? ArcG percorre. Listo. Por favor, cambiale la voz al ingeniero por una tienda. ¿Tienes un coche a la derecha? ¿Tienes un coche? ¿Tienes un coche? ¿Tienes un coche lento a la derecha? ¿Tienes un coche lento a la derecha? ¿Tienes un coche lento a la derecha? El líder está entrando a Bofe. El líder está en el lado derecho, despegue a la derecha. ¿Qué fue eso? Espera por detrás de mí. ¿Qué es eso? Matthew, eres una mierda. ¿Sabes? En el punto de la bomba en el punto de la bomba. clave izquierdo, despejado a la izquierda Why would you send it to the Chitain? Why would you send it to the Chitain? Casi me paso, se viene. Tienes un coche lento a la izquierda, pasa a la derecha. 5 voltas para el Chitain. Estas en la 4ª posición. Si tenia algo en la manga ya lo puedo sacar ahora. Pasa, pasa, pasa. Sin problema, sin problema. Uff! Pasa, pasa. 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 Con el tío inútil A cinco vueltas Despejado a la derecha Coche a la derecha Despejado a la derecha Despejado a la derecha Lado derecho Despejado Lado derecho Despejado Coche a la derecha Despejado a la derecha Lado derecho No problem No problem Vuelvo Despejado a la derecha Coche a la derecha Despejado Me ha hecho perder otra posición Ha sido culpa suya Completamente ¡Joder! Dos vueltas para él Dos vueltas para él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ishmael, antes de descargarse, voy a rezar. Impatiente. Te queda combustible para dos vueltas. No podía esperar. Es el último lapso. No ganas nada. No ganas nada. No ganas nada. Bandera cuadros, bandera cuadros Buena carrera, excelente trabajo Bueno Al final una sexta posición Carrera un poco estresante Complicada Podríamos haber acabado cuartos Lástima Pero bueno, sextos no estaba mal Se ha montado en la salida Nada más empezar ya Sí, pues se ha montado por delante Me parece Bua, qué mala suerte en él Yo aquí solo quería pasar sin percances Lo ha hecho la vuelta Hace en la nueve o en la diez El accidentaco No se ha hecho la vuelta No se ha hecho la vuelta No se ha hecho la vuelta No había una que había volado o algo así. ¿Qué le pasaba a este? ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Lol! ¡Lol! ¿Y cuándo ha sido lo del... ...lo del campeón? Puede ser que en la 13... ...tienes botones para configurar las acciones para verlos. El tema de los incidentes. Sé que hay un botón para ver el tema de los incidentes, pero... ...no sé cuál es. Es a este, ¿no? El del crack. ¡Lol! 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 No, era el del dorado, me parece! Este... sí, es este Nicolás Camacho sigue ¡Gracias! Gracias por ver el video Ahora lo miro lo de las opciones Gracias por ver el video Y luego es culpa de encima mía Que se salga él Que luego me dice que se ha salido por mi culpa Luego encima me decía que se había salido por mi culpa No, o sea, no, lo siento, pero no Te he dado como 4 o 5 curvas, tío, para que... Mira, 16 de safety Y 16 puntitos de rating Nada mal Nada mal Te he dado como 7 o 8... 5 o 6 curvas te he dado Para que me dejaras espacio para meter el coche No me lo estás dejando meter Cuando me dejas el espacio Encima Te pasas tú de frenada Y me echas la culpa de... Lo que tendrías que haber abierto la puerta antes, tío Y no hubiéramos tenido esos problemas Pero bueno Yo que sé Si se ve la RP Espero que se dé cuenta Que se ha equivocado Yo creo que se ha equivocado Todos somos personas No se equivocamos O sea, que eso sin más Así que yo creo que... Está bien la carrera Interesante, por lo menos Buenos puntitos Al final hemos acabado sextos Pero lo importante es eso Más 0,16 de safety Bueno Y más 16 de rating Bueno también Así que sin más Nos vemos